Andá y dime, dime de dónde vengo Andá y dime, dímelo por favor Porque atravesé yo ese desierto Dime cuál será mi maldición Y Andá y dime, dime de dónde vengo Y Andá y dime, dímelo por favor Y porque atravesé yo ese desierto Y dime cuál será mi maldición Tú dices sí, yo digo no ¿Y qué más da si es tu Dios o mi Dios? Si algún lugar iré a parar Mientras esperaré Y en la barra de un bar Tú dices sí, yo digo no ¿Y qué más da si es tu Dios o mi Dios? Si algún lugar iré a parar Mientras esperaré Y en la barra de un bar Un atentado suicida Condenados al horror Tierra santa ensangrentada Gente muerta por error Yo no soy estatua de sal Que pierde su camino por mirar atrás Yo no soy estatua de sal Que pierde su camino por mirar atrás Tú dices sí, yo digo no ¿Y qué más da si es tu Dios o mi Dios? Si algún lugar iré a parar Mientras esperaré Y en la barra de un bar Tú dices sí, yo digo no ¿Y qué más da si es tu Dios o mi Dios? Si algún lugar iré a parar Mientras esperaré Mientras esperaré Y en la barra de un bar Yo no soy estatua de sal Que pierde su camino por mirar atrás Yo no soy estatua de sal Que pierde su camino por mirar atrás Tú dices sí, yo digo no ¿Y qué más da si es tu Dios o mi Dios? Si algún lugar iré a parar Mientras esperaré Y en la barra de un bar Tú dices sí, yo digo no ¿Y qué más da si es tu Dios o mi Dios? Si algún lugar iré a parar No quiero ser estatua de sal ¡Gracias por ver!